Que nos ponga ahora el video B, UB. Un diputado de Morena acaba de denunciar que mañana va a solicitar el juicio político en su contra. ¿Qué opinión le mereces? Ay, qué miedo me da. No, no, me da un... ¿Qué voy a esperar de Morena? Discúlpenme, pero Morena, ¿quiénes son? No son personas estudiadas. No son personas de trabajo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Creen que a mí me van a dar miedo? Ni siquiera saben de derecho. Si la jefa de gobierno no sabe de derecho, el presidente de la República Mexicana, con todo respeto. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió? Yo soy doctorante en Derecho. Tengo dos maestrías. Me he ido a estudiar a diez países. Vengo desde abajo, me formé desde abajo. Yo no tengo padrinos, ni tengo papás ricos. Me he hecho sola. Y así sola voy a seguir caminando. Así que yo lo único que le pido a los vecinos y a las vecinas, es que no crean absolutamente nada. Ya se habían tardado. Ya se habían tardado en seguir persiguiendo a Sandra Cuevas. Pero ¿saben qué significa esto? Que les estamos moviendo algo muy fuerte. Vamos arriba en muchas cosas. Soy la alcaldesa que más trabaja. Soy la alcaldesa que más resultados da. Y soy la... Ay, 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 doctor Valderas. ¿Cómo ve a esta mujer ilustrada? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué pensó usted cuando vio estas declaraciones de Sandra Cuevas? Mira, lo primero es una gran contradicción. Un gran saludo a Jairo Calixto. Me encantan sus participaciones. Más comentar con él. Me muero de risa de lo que señala. Pero mira, si nos vamos un poco en orden de este segundo video. La señora dice, ¿quién es Morena? Oiga, señora, pues si Morena fue el partido que arrasó en las elecciones presidenciales de 2018 con 30 millones de votos. Y yo me sorprendería, me sorprendo que una supuesta doctorante en Derecho no conozca a Morena cuando a nivel mundial. Y aquí sí, en todos los continentes, Morena es conocida. Se conoce en Europa, se conoce por supuesto en América, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Se conoce en Asia, se conoce en África. Pero ella no, porque a lo mejor está distraída con sus supuestas maestrías y con un doctorado en Derecho que ha de ser patito, porque si es la que más trabaja en la delegación, no sé a qué horas estudia un doctorado, porque un doctorado es una cosa seria. Me carcajeo de que ha estudiado en 10 países. Pues si tiene dos maestrías y está un doctorado que se supone que ya terminó, en dónde lo hizo, porque 3 y 10 no son múltiplo, no le checan, no le cuadran los números. En 10 países ha estudiado la señora. Bueno, pues no se nota. Ahora, que no tiene padrinos, por favor. Ya lo dijo Jairo Calixto. ¿Quién sabe qué menjurje se hizo Ricardo Monreal? Que sabemos perfectamente, exdelegado de la Cuauhtémoc, que ha sido el padrino de esta señora. Entonces, que no nos venga a querer engañar con esto. Ahora, de los dos videos, miren, para mí, la señora Cuevas representa un paradigma de una parte de la oposición bastante chafa, estridente, grito y sombrerazo, mucho show y muy poca consistencia. Ahora resulta ser que para la señora Sandra Cuevas todo se va a medir con una sola área del conocimiento, que es, ¿sabes derecho o no sabes derecho? Pues yo veo a Jairo Calixto y no veo que sepa derecho. Me veo aquí en mi cámara y tampoco sé derecho y Jaime tampoco sabe derecho. O sea, Claudia Sheinbaum no sabe derecho. Bueno, yo le preguntaría, ¿conoce la trayectoria académica de la doctora Claudia Sheinbaum? Es experta en energía, estudió ingeniería y yo me preguntaría, ¿la señora Sandra Cuevas sabe de energía? ¿Sabe matemáticas? ¿Sabe filosofía? Se pregunta, ¿qué estudió el presidente? Pues ciencias políticas, todos lo sabemos que estudió ciencias políticas en la UNAM. Y entonces yo me pregunto, alguien con dos maestrías y un doctorante, este paradigma es Cuadri, es Lili Tellez, es Xochitl Galvez, es esta parte de la oposición que como que la suben al ring a decir tontería y media, no se les cae la cara de vergüenza de las tonterías y media que dicen. Y yo todavía tomaría, ahora sí que de dónde salió de la chistera de Ricardo Monreal, pues yo le recordaría a la señora Sandra Cuevas, cuando se pregunta quién es Morena, yo le contestaría, Morena es el partido por el que ella buscó una candidatura. porque recordemos que salió Ricardo Monreal a decir públicamente que la señora Sandra Cuevas quería ser alcaldesa, me imagino, por Morena. Es decir, cuando se pregunta quién es Morena y ella ya buscó ser candidata por Morena, Válgame, Dios, no lo sé. La maestría hace ratito Jairo decía, pues parece ser que es gente que apenas terminó la primaria por la manera en la que se expresan para andar repartiendo globos con dinero, no creo que se necesite estudiar una maestría o un doctorado. Y yo le diría a la señora Sandra Cuevas que Morena tiene una parte de la gente más preparada en este país, me consta, aquí mismo en Querétaro tenemos a compañeros afiliados a Morena que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, tenemos a compañeras y compañeros de Morena que han sido premios nacionales de ingeniería, tenemos a compañeros y compañeras de Morena con publicaciones a nivel internacional que estoy 100% seguro me corto uno y la mitad del otro de mi teléfono y que la señora no sabe ni siquiera citar fuentes para trabajos a nivel internacional. Entonces, pues, no, me sorprende, me da como la idea de decir, pues es que no conoce Morena, en Morena hay de todo, de todo, absolutamente de todo, hay gente analfabeta, hay gente de pueblos originarios, hay gente nada más con la primaria, gente que ni siquiera tiene la primaria terminada, muchos que nos hemos hecho de abajo, pero que no tuvimos un padrino como Ricardo Monreal para que nos impulsara a una alcaldía. en esencia, pues todos los que hemos estudiado en el sector público, pues nos hemos movido desde abajo. Muy penoso, muy penoso si yo fuera un extranjero y viera las expresiones de esta señora cuando dice ¿a quién le vamos a dar en la madre? Ese es el nivel ese es el nivel del debate que tiene esta gente de la oposición y como dice E. Phillips parece ser que tiene maestría en vulgaridad y corrupción o Mr. Universe pues tiene un buen de Botox que casi casi no se le nota María Quintino está tan mensa que tuvo que ir a 10 países a estudiar. Creo que me parece que ese es el nivel al que tenemos que tratar a esta gente. Ahora, vámonos a la parte seria. Es muy peligroso y evidencia una guerra sucia orquestada en contra de la jefa de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum porque no olvidemos que este videíto salió porque se encontraron en oficinas de la delegación Cuauhtémoc propaganda apócrifa negra de guerra sucia en contra de Claudia Sheinbaum. Y aquí sí me checa que alguien que dice ¿a quién le vamos a dar en la madre? juegue de manera tan sucia y recordemos quiso ser candidata de Morena quiso ser candidata de Morena así es que no nos venga con cuentas que no sabe quién es Morena cierro si no sabe quién es Morena la la invitamos a que se inscriba al curso de formación política básico del Instituto Nacional de Formación Política de Morena para que conozca la historia de este partido de este movimiento que no nació ayer que viene de 2013 en con esa con ese nombre de Morena como movimiento pues entonces que nos exhiba su preparación sus maestrías sus doctorados lo que aprendió en 10 países sería interesante Jairo este Jaime y la gente que nos siga que nos diera la lista de los 10 países en los que estudió porque si la señora no habla otros idiomas pues a lo mejor estudió únicamente en países donde se habla español pero si estudió en Estados Unidos o en Canadá pues creo que tendría que hablar perfecto este inglés o si estudió en la zona de Quebec o de Montreal tendría que hablar francés ahora si estudió en Alemania pues tendría que estar que hablar alemán capaz que hasta la señora es real y estudió en Uzbekistán y nos sorprende hablando en Uzbeco o quizás estudió en Timbuktu o en la Polinesia y a lo mejor habla de eso si estudió en 10 países a lo mejor es políglota y habla como 5 idiomas porque cuando uno se va a estudiar efectivamente a otro país uno tiene que entrar en un full immersion porque tienes que hablar el país yo trabajé viví estudié en Italia hablo perfectamente italiano lo tuve que aprender no nada más por los estudios que las clases eran en italiano sino porque pues vives ahí y tienes que manejarlo entonces está muy chistoso que haya estudiado en 10 países voy a buscar en internet a ver si podemos dar en estos 10 países en los que estudió y otra cosa cuánto tiempo estudió en estos 10 países un año en cada país dos años en cada país entonces la pasó 20 años estudiando así son las cosas bueno argumentos chafas pero chafas de esta señora que ya se descubrió que es una de las que está detrás de la guerra sucia en contra de la doctora Claudia Sheinbaum y precisamente yo